Hacemos contacto rápidamente a través de la unidad móvil con Jorge Navarrijo. Tiene información sobre un accidente de tránsito que se suscita sobre la avenida Elena, ya en la zona 1. Así que nos vamos contigo, Jorge. Adelante con el reporte. Así es, estimados amigos, y seguimos compartiendo importante información actual con la unidad móvil y es que en ese momento podemos apreciar un accidente vehicular, una colisión, un microbus justo en la avenida Elena, esto en la zona 1 capitalina, aparentemente el vehículo perdió el control y se empotró con uno de los árboles que se encuentran en el arriate central, son en este momento autoridades quienes se hacen presentes justamente para deducir responsabilidades y verificar específicamente qué fue exactamente lo que ocurrió. Esa parte de lo que podemos encontrar, estas situaciones se dan diariamente en la ciudad de Guatemala y bueno, de alguna manera se incrementan, especialmente en esta época del año. Por favor, si nos pudiera comentar, señora, acerca del accidente, ¿qué fue lo que ocurrió? Por favor, amigos, si nos puede comentar. Ah, bueno, es que... Ya que se me fueron los frenos y por no topar con los demás carros que estaban aquí en ese báforo, me vine a empotrar aquí en ese árbol. Pero gracias a Dios todos estamos sin novedad. ¿Nadie salió lastimado? No. Ajá. ¿Hacia dónde se dirigió? Aquí a la zona 4, sí, a la terminal. Ajá. ¿Han comentado las autoridades? ¿Van a retirar el vehículo? Pues hasta ahorita están viniendo ellos, no sabría decirles si van a ayudar a quitarlo o van. Ajá. Bueno, muchísimas gracias y lamento mucho lo ocurrido. Es parte de las situaciones que diariamente ocurren en la ciudad de Guatemala. Es importante siempre que se conduzca con mucha precaución. Este accidente pues sirve de ejemplo para hablar de las diferentes situaciones que podrían ocurrir, especialmente cuando no se le da mantenimiento a los vehículos. Es parte de lo que ocurre. Afortunadamente aquí no hubieron personas lastimadas. Sin embargo, también se hace un llamado a todas las personas que se conduzcan con mucha precaución. Recuerde que durante este final del mes de noviembre, igualmente inicios del mes de diciembre, se presenta un repunte en los accidentes vehiculares, especialmente cuando las personas conducen a exceso de velocidad o en estado de variedad. Es parte de la información que les queremos compartir nosotros en esta mañana. Nosotros continuaremos más adelante y mientras tanto regresamos allá con ustedes en ese principio.